Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con la información de últimos momentos. Rusia estalla con proyectiles una base de Ucrania a 25 kilómetros de Polonia y aumenta la tensión que la OTAN. Un portavoz del ejército ucraniano señala que la arremetida ha causado 35 decesos y 134 heridos, mientras el ministro de Defensa asegura que en la instalación había instructores extranjeros. El ejército ruso lanzó en la madrugada del domingo 30 proyectiles contra una base militar de Ucrania situada en la región de Elbib, en el oeste del país, a tan solo unos 25 kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN, según confirmaron las autoridades militares de la región. Se trata del Centro para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional. Una instalación de entrenamiento militar situada en la localidad de Yaboriv, que ha recibido visitas de diferentes delegaciones de la Alianza Atlántica. El gobernador de la región de Elbib ha señalado que la arremetida ha causado al menos 35 decesos, mientras el ministro de Defensa de Ucrania ha informado de que en la instalación había instructores extranjeros. Con este estallido, el presidente ruso Vladimir Putin no solo redobla su fuerte mensaje a Ucrania, sino que endurece su pulso con la Unión Europea y la OTAN. Un día después de que la Unión Europea expresara su intención de enviar al país todas las armas que sean necesarias, Moscú ha designado el suministro de armamento a Cube como objetivo legítimo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...una base aérea en las cercanías de Vasilkiv, en la región de Kiev. También fue alcanzado allí un depósito de petróleo. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura en tanto que sus fuerzas continúan sus operaciones en un amplio frente. El presidente ucraniano Zelensky denunció ayer el secuestro del alcalde de Melitopol, tras publicarse imágenes captadas por cámaras de seguridad que supuestamente muestran el momento en el que está siendo secuestrado por un grupo de soldados. Vamos a ver el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. Un conflicto que ya ha tenido repercusiones que van mucho más allá de la zona de combate. Para analizar el tema, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a José Ignacio Martínez, profesor del Centro de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quien nos acompaña en vivo desde la capital mexicana. Bienvenido a Mirador Mundial. Profesor, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarle sobre esa famosa línea roja de la que tanto se ha hablado, diferentes expresiones de lo que puede hacer Occidente o no puede hacer. Y quería preguntarle, con base a los últimos acontecimientos, profesor, ¿hay algún tipo de acción, armas químicas quizá, que pueda cometer Rusia, que llevarían al cruce de esa línea roja, que significa que Occidente se involucraría en una guerra contra Rusia? Bienvenido, lo escuchamos, profesor. Muchas gracias. Sí, esto sin duda es la línea roja que de uno y otro lado pueden pasar. Por ejemplo, Moscú acusa a Washington de que se tienen laboratorios químicos en Ucrania. Lo mismo hace Washington. Entonces, estamos precisamente en esta línea roja que sí puede poner en peligro la región y, por supuesto, escalar aún más el conflicto. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya algún tipo de acuerdo que nos lleve a un cese al fuego? En las últimas horas hemos escuchado información de parte de Francia de que continúa una línea de diálogo abierta entre esos gobiernos y el presidente Vladimir Putin. ¿Existe alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que eso nos conduzca a un cese al fuego, profesor? Sí, la postura de Moscú es que Ucrania se convierta en un país tipo Finlandia de absurda neutralidad. A su vez, lo que busca Ucrania Occidente, los aliados de Washington, es que se mantenga las líneas, las tropas, el apoyo de la OTAN hacia Kiev. Lo que estamos viendo, nos debemos preparar para, sin duda, una paz armada, que esto puede llevar a una resolución del conflicto y ya posteriormente entrar al campo de la cooperación. Estaba viendo algunas de las exigencias que hace Rusia y realmente son, desde la perspectiva ucraniana, definitivamente son incumplibles. Por ejemplo, piden que no tenga fuerzas armadas Ucrania, para empezar, que sea un país completamente desarmado. La promesa de que jamás se una a la OTAN. Bueno, de cierta manera pretenden convertirlo en un satélite de Rusia. Esto no nos lleva a ningún lado, profesor. ¿Habría manera de negociar en ese aspecto o son simple y sencillamente infranqueables esas posiciones? Sin duda, aquí la diplomacia juega un papel de suyo relevante para precisamente salvar estos escollos de uno y de otro lado. Y es aquí donde estaremos viendo cómo van los avances, los diálogos, y esto puede destrabar el conflicto y detener el avance de tropas rusas. Lo que sí es que vamos a ver cómo es que Ucrania va a jugar un papel relevante en el futuro en torno a la geopolítica de Europa. ¿Cómo debe interpretar el mundo, profesor, el hecho de que ya han pasado más de dos semanas y aunque sí han hecho mucho daño en Ucrania, pues la realidad es que el gobierno ucraniano sigue todavía en funciones y se suponía que el ejército de Rusia era uno de los más poderosos del mundo. ¿Cómo debemos de interpretar esto, profesor? Sí, aquí tenemos el aspecto de Moscú, por ejemplo, que no ha utilizado toda su fuerza militar. Y esto está obligando a Kiev a entrar precisamente a esta cuestión del diálogo. Y por otro lado, también vemos la parte de Occidente, cómo está apoyando a Ucrania con recursos financieros, con armas, para poder detener el avance de Rusia. En el minuto que nos queda, profesor, las sanciones siempre funcionan muy lentamente. ¿Habrá algún cambio después de esta andanada de sanciones contra Rusia de parte de Occidente, especialmente de Estados Unidos? Sin duda se van a mantener las cuestiones arancelarias, por supuesto, la parte referente al sistema SWIFT. Y está en puerta quitar a Rusia la cláusula de la nación más favorecida. Y esto, sin duda, estaría minando la economía rusa para el segundo trimestre de 2022. Sí, sí, estamos ante la destrucción de dos países a la vez, el agresor y el agredido. Y le agradezco muchísimo a José Ignacio Martínez, profesor del Centro de Relaciones Internacionales.